Galicia le dio contundente y dijo, este personaje está gracioso y empezó a jugar Blues en Smash 4. Es que está muy bien, al menos en Smash 4 estaba muy bien, o sea, era un grappler de estos que había, tipo Donkey Kong, que era muy bien, te agarró y te mueres. Pero bueno, ahora empieza el set, 36 de porcentaje para Polvitos, que busca, de momento, qué buenas conversiones, está delictándonos hoy Polvitos, unas jugadas impresionantes, que luego está la granada, que si te pegas a la granada en escudo, pues igual te comes también un backer de postre. Sí, la verdad, a ver, es lo que tiene, ¿no? Es el truco de Snape, como que te comas las escuelas poco a poco y te va arrastrando daño, esa granada, que te rompe también el phantom, cosas así. Buscaba ahí el mixeo Robert Wors, pero no lo consiguió, Polvitos estuvo atento a ese, creo que quería hacer grab y tiró rápidamente un jab. Le ha pegado eso. Pero pinta desagradable. Bueno, ahora… Se lo ha pegado a sí mismo. Sí, sí, ahora lo tiene. Pero creo que ahora sí lo agarra, lo está buscando, tiene backthrow, ahora ya no. Se lo van pegando. Ahora sí, ahora sí agarra. Esa patata caliente, cuando reviente, reviente. La verdad que, como concepto, el C4 es muy gracioso. Mira, ella dijo, mira, lo tiro porque gana seguridad, desventaja, ya te lo volveré a pegar después y eso, o no, pero vaya. O sea, ese parry que no consigue, buscaba el up deal muy seguramente, pero ese jab, que no se lo lleva, pero lo dejan bastante mal la situación a… Uf, qué buena técnica por parte de Robert Wors. Uf, lo buscaba Eppert, pero no reaccionó justo. Buscaba el famoso up deal de Robert Wors. Más o menos tú y controlas este match, ha producido mucho, porque si lleva la stock con muy buen ataque, ¿a cuánto mata el up deal de la celda? Más o menos. Le mata con la mirada, o sea, si está a 80 la explota, ¿eh? O sea, es… El up deal cuenta como palanca, lo que yo te diga. Y además palanca frame 6 y bastante seguro un escudo. Es como que el up deal de Snake es más un especial que un up deal más, ¿no? Sí, sí, tal cual. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, tienes que jugar a… Por ejemplo, el up deal de Snake es como débil ante F-Smashes o cosas frontales, pero, por ejemplo, un escudo es bastante interesante. La Hibos le dio hacia atrás, perfecto. Bastante… No, no, está polvito, es muy sólido. Muy sólido. Sí, sí, me decías que Robert dominaba, pero… Sí, sí, no… Con una stock de ventaja entera. Bueno, la balizón de Kastner. Hizo… Bueno, no, no, está ahí bien, bien, bien. Granada, granada y tiro porque me toca. Él buscaba la conversión que le hizo antes a Tregev, pero no consigue. Lo que sí consigue es Roberto ese ni quita que se llega a la stock. 527, está a cualquier cosa de celda. Sí, sí, está a celda. Ahí está, el tipe. Sí, sí, sí. Perfecto. Se lleva a stock de 40 o así. Uh, ese… ¿Qué? ¿Tendrá cosas? Sí. Oh, le falló el… Sí, 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 pintaba bastante interesante, pero… Alguna vez tenía que fallar. Uf, no sé si lo viste, buscaba el F-Smash, Robert Wors, pero no lo ha conseguido, pero lo hubiese dinamitado ahí. Sí, a ver, el 40 ya que estaba, probablemente se hubiese llevado. Debe ser de los… De los… Es más, es más fuertes del juego. No estoy seguro. ¿Está el C4 en la plataforma o es que hay nada? No, no, no está. Ah, no, es como un puntito. Ya vivo con miedo. Ya veo cosas y digo, madre mía, y el C4 fijo. Vale, pero está ahí Mateo, que cobre opciones de entrada y… ¡Qué paciente Robert Wors. Me encanta. Es tan paciente para buscar esa kill option como el up tilt… Además, es un Neck muy diferente, ¿no? Ah, entraste con Nair. No pasa nada. Has desafiado mi up tilt poderoso. Mira, ahora sí que lo tiene. Ahora está ahí la plataforma que… No se lo lleva. No mata. Mira, ahí… Yo creo que va a buscar… Mira, ahí lo explotó, pero no ha dado. Yo creo que Backzor lo mata, ¿no? ¿O no lo tira? Bueno, Roberto es muy bueno maseando, ¿eh? Sí, le da el mando. Ese es ahí, se lo va a llegar. Pero el 6B de Zelda, ojo, ¿eh? Estoy muy contento porque Mateo como que tiene temporadas de… Nah, no saco Zelda. Sí, vuelvo a Zelda, tal. Y yo, de manera sincera, ¿eh? Y respetando a los otros personajes, porque Mateo juega en general muy bien, pero su Zelda me encanta. Es… Me parece bellísimo cuando hace… Detilfer, has atacado no sé qué… Sí, no es una crítica Zelda que se queda atrás tirándote cosas, sino que… Convea bien. Sí, sí, sí. Convea bien todo, entonces… Las lecturas tan bonitas que hizo antes, ¿eh? Sí. Le da un pinta a todo. Es que… No, los Dails esos, que metió 20 Dails… Ah, de David, por ejemplo… Estás a 40. Sí, sí, sí. Es un buen porcentaje para Madrid. Eh… Realmente se nota que tiene la experiencia de Zelda… Desde que empezó Ultimate, más o menos, ¿no? Sí, sí, sí. Dijo… Es que Zelda mola mucho. Luego, claro… Es que Zelda… Es que eso es… Es un personaje potente, pero… Pero es que… Es que hay que trabajar. Hay que trabajar con Zelda, no es… No es como las chorbas. No es… No, no, no. Aquí hay… Hay que ir a picar y decir… A ser el amo con… Eh… ¿Se ha sacado el Samus? Sí, es… Si Roberto es como que pierde un poco… En plan… La paciencia o… No… No se define, pues… Samus, que es personaje bueno, fácil… Es… Es… Eso es… Uf… No consiguió el Neal, pero podría haber sido… Eh… ¿Duro? Ese… Ese espectro que se lo lleva… Le dio por… Sí, sí, sí. Le dio las fotos de abajo. Dijo… Voy a escarbar aquí… ¡Ugh! Un Samus. Ostras, un Samus. Ah, que se va. Bueno, vaya, pues… Ya habrá otra ahora que… Que tiene más stocks. Y… 25… Bueno, pues… Oye, ¿qué te parece… Un ataque… Aéreo… Meter… 25? De acuerdo, ¿no? Y rápido. Sí. Con alguna prendanta. Uf, qué bien… Robert Wors, eh. Que estaba Mateo… Es que te voy a asesinar, Roberto. Calma. Calma, tío. Y hacia afuera. Y… Y no hagas nada. No está… Claro, es que… Es una cosa contemplar, que… No tiene tanto rango, ¿no? El… 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 Ni la caer de Zelda, ni el waker… Entonces, si controlas el… La distancia, pues… Es un viserado. Ah, no. Es un culioso. Yo pensaba que mataba la bola. Pensaba que estaba más cargada… Y dije yo… Sí. Se lo ha cargado, pero bueno. Al desayunas que ha sobrevivido. Y por ahora… Una stock de ventaja entera para… Para Bourbit 2. Sí. Pintan muy bien el set. A este… A este ritmo, pero bueno… Uf. Es Robert Wors. Sí, es Robert Wors. A ver, y… Se lo puedo tomar con calma. Un rollo… Que está Está Roberto Por winas, ¿sabes? Todos modos, bueno, no A ver, es como todos, si Roberto se lo toma Contra el cama, el Mateo dice, oye, te gano, te gano Te gano, te gano, igual está fuera Del torneo Ese up throw que se lo lleva, madre mía Zelda con rage 130 lo mató 18 de un F-Pil, perfecto A ver, razonable Comprensible Es un porcentaje de 170 para morir Yo ojalá morir siempre a 170 Sí, además con Zelda Que es Que está ahí ¿Se puede decir? No sé, no sé si pesa tanto como Pesa poquísimo, es de los personajes más ligeros O sea, no me sé el ranking De eso, pero debe ser Top 20 más ligeros Del juego fácil Y sin Arriesgarme, que igual podría decir Top 12, que están Las cosas chiquitas, como Pichu Squirtle Game Watch, Fox Pero Zelda También tiene lo suyo Sí, sí Acaba de parar el Phantom la bola Y el Zaire ha sido precioso Y eso, que si lleva la stock Se lo lleva Dos stocks de Polvitos Yo creo que va a cambiar Roberto, porque aquí Va a mantener En plan Polvitos va a mantener Sí, pero yo creo que Roberto Es que no El espectro Que Tengo escudo Aquí la bolita Se tanqueó todo Sí, sí, sí Le reflejó tal A lo menos una incógnita No sé lo que va a hacer Robert Woods O sea, no sé si se siente cómodo Con O sea, si no se siente cómodo Con Snake Y con su secundario Le ha pasado esto Muy probablemente Veamos una vuelta al main Creo yo Sí, seguramente Una confianza plena En su personaje principal Aun así Seguramente Seguramente Vamos a ver Lo que piquea Lo que mantiene Se lo piensa Sí, sí Se lo está pensando Con razón Es que Es que a más A la Samus Le la ha puesto al día Un personaje y yo Enseñó un Terry Por un momento Tuve miedo No, no Terry te lo saca Sí O sea Lo tiene muy laveado Solo que Tampoco tiene pinta De ser Terry Zelda lo más fácil Quizá viene lo de Trekked Y dijo Mejor no me atrevo Es verdad Es verdad Que acababan a Trekked Igual Volvo a Snake Sí, sí La serpiente Su personaje de confianza Y empieza el tercer game Con Polvito Es una ventaja increíble Dos a cero En 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 la Grand Finals Muy probablemente Vamos a reset Si sigue ese ritmo Sí, sí, sí Pero bueno A ver si cambia el estilo De juego Robert O Se siente más cómodo De alguna manera Uf Esos Bineutras Por parte de Mateo Muy buenos Bueno Ha pegado el espectro Ha Instale a ataques Con el Jap Le ha pegado La espalda Ha hecho un pocote de masaje Sí, sí, sí Y a seguir al Neutral Yo esta matcha No sé si te interesa Tradear con las ganadas Es que Zelda te mata A menos del 80% De un aéreo Como Como acabamos de ver Como acabamos de ver Así me gusta Poniendo ejemplos A lo que digo Realmente O sea Es muy explosivo El Lapteal Y todos Todos los aéreos de Zelda Hay que El primero que mate Se lleva la stock En realidad me dedico Puedo tradear Depende ¿Quién mata primero? Sí Es el punto, ¿no? Ese jab Que consigo conectar El último golpe Pero con el Uff Qué conversiones Más bonitas Está haciendo Mateo Hoy, eh Está hecho un monstruo Es Y ese Fsmask No se lleva la stock Pero le deja en mala situación A este ritmo Y ese Es que Ahora A superarme Pero a este ritmo Se está Leyó el rol, eh Pero bueno Pero bueno El de ruso Lo llamo yo eso De A un lado Para el otro, ¿no? Sí, sí, sí Ese Ese Near Que Bueno Le deja en mala situación A ver También te digo Es que es Un momento Que coja Roberto O sea Que coja Roberto Momentum Y pim pam pum Bocadilla de Tung A Zelda, ¿eh? Con lo ligera que es Cierto que es un turno En el RPG Sí Aún hace más Tiene muchos Rage Uff Se sabe a veces Un poco así La cosa Es que se consigue salvar Puede rascar daño Y puede remontar La mecánica del Rage Paso está, ¿no? Para remontar Entonces A ver si Consigue remontar Que con este Rage Pues es Muy probable Un Aptil Te puede matar Sí, ahora Mira Ahora mata el Aptil Ahora puede matar el Aptil Así que Está even Sí, ahora mismo Está totalmente even Si Lo está buscando Lo está buscando Aún así busca el Aptil Prefiere la posición Que el Aptil Parece ser Uy, ese Aptil Que se lleva la stock Estábamos ahí nerviosos Callados, daos, callados Porque está Uff Sí Pensísimo Cualquier cosa podría pasar Aún así Sigue usando el Aptil Parece que también mata Bueno, es que Es que Aptil moment ahora Sí, o sea Ahora mismo Bueno, es un poco Vale, le pega A ver Supongo que Ojo Ese bonito Yablo Que no sale nada Pero Buena compresión Logs Winbox No sé Como que el primer Aptil A carga Hace un momento Distinto Por ejemplo A carga baja Es como De arriba abajo Bueno, como hacia delante En cambio A cargas altas Rasca el suelo Sí, rasca el suelo Por ejemplo Ahora Uff Eso casi se lo lleva A Superarmor No tanquea eso Además de estos porcentajes Sí ¿Se lo lleva? No Escenario Qué buena por parte De Overworld La verdad Yo con el talón De Aquiles Ese Aptil Pero bueno Perfecto Sí La aperta También es muy fuerte Hablamos solamente De los aéreos Ahí buscando seguridad Con Bueno Bien está el Aptil Que conecta Y No ¿Lo mata? Lo mató A 90 Que ya te había dicho Y sobró porcentaje Sobró porcentaje Ahí Sí, sí Me pareció bastante Además Muy bonito Porque Como que falló el Feir Sí, sí Ha nos pegado El ataque poderoso Te castigo Te castigo Con la partida A ver Es lo que tiene Zelda Claro Vale, sí Tiene un aéreo Que te explota Al 60 A muchos personajes Tal Pero Si no lo pegas Y lo tiras Te castigan Y ahí Bueno El emprendaje Que tocaba stock Ya Y no Pero Fue un poco más La Windbox Esa Estaba pegando Y de repente Aparece el Phantom Con Windbox Se para A Snake Y luego Zelda Hace el lock De así De repente No, sí La verdad Es que ha sido Un ¿Qué? Sí, es lo que acabo de mirar Ahora No sé Estaba No sé Estaba ¿Qué? ¿Cómo? A ver, eh Yo confío O sea Veo posibilidades a Roberto Es que muy bueno Con Terry, eh Yo creo que Rascó la partida Y dijo Vale Sigo sin estar muy cómodo Vamos a todo Es que no le guste Este stage Porque Zelda Hace Spectro a Snake Y cubre toda La plataforma Pero es que Con esto Yo creo que Le va a costar Un montón Andrar Sí Sí, sí, sí O sea No sé lo que haya aprendido De la Tracker Viendo cómo ha salido A ver si le sale mejor Un así Es decir Quieres que no Sigue siendo Un Shoto Sí, no Shoto Con Go Harken nos dijo Por el Por el Por el Twitch Que no es Shoto Ah, al final no Al final no es Shoto Ah, bueno Al final no es Shoto Bueno Un personaje De un fighting game Sí FGC Sí, un FGC Vale Bueno Le ha llevado una stock Sí Perfecto Buscaba ahí El Krim Bueno Lo que buscó Lo quería No de la manera Que pensaba Pero lo consiguió Sí, encontró la stock Sí Y 80-40 Stock en cualquier momento Uf Se remonta Sí, sí, sí No, no Se ha remontado Sí, sí Se ha remontado Está positivo Pero Rewards Una posición bastante Muy buena Sí Aunque Que debería de matar A partir No decían Aún así No está en su prime Ahora mismo El Terry Es decir No está en su go form ¿No? Pero bueno 20% para ello Sí, está la cosa Aquí Se le toman con calma Ambos jugadores A ver cómo castiga esto Daunting Eso es tu stock ¿No? Hacerlas ligera Pero no tanto Mata mucho El Racing Tackle Para ser una Sí Y ese backer Que sí se lleva la stock Qué bien leído Ha sido precioso Directo Además Eso se lo lleva también A 80 Qué bonito A ver, sí Bueno, pues Son cosas que tiene Sí Es lo que hay que buscar Porque si Terry Tiene el go Es un peligro En masas Pero si no tiene Bueno, pues 35 De los dos golpes Perfecto Yo estoy de acuerdo Ese Uf Ese Phantom Eso no sigue stock Pero deja en mala situación ¿Se recupera? Sí, sí Vale Pensaba que se recuperaba Menos en la V Pero vale Lo buscaba Buscaba Cosas criminales Pero no lo consigue Es que además Este M.M.U. pinta Cosas que tiene difíciles Como sobrevivir ¿No? Porque a 100 Supongo que Que si sobrevivió a 100 Que Puede tener opciones muy duras Uf Buen paro del castigo Eso Ay, no hizo el fuerte Y se escapa Polvitos muy bien Tiene el go Ahora mismo Están los dos Y ven Y La medicine del caster Me encanta No, no Si es que hablo yo Y si ¿A reset down O al bueno de Robert Bors Yo Yo lo que quiero Es que clipeen Mira Lo importante De los clips Pasarlo bien Que salga pum 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 Y cada uno Y cosas chachis Gran final reset Vamos a ver como ¿Tú te sabías el combo Detil Detil? Detil Detil Pues mira Aquí lo tenemos Ahora ya lo tenemos Nuevo Detil Detil Es Zelda Acabamos de ver Muchos tipers Muchos upers Todo mata Y se ha muerto Un 0 to death No empieza muy bien el set Pero bueno Bueno La gana un set La gana un Le gana dos Y lo de siempre Aquí hace Mati Y explota Roberto Y ya está Y repontado No Sí, realmente No Uf No, no Eso es un poco fantasioso No, pero bueno Es el torneo de la fantasía Yo creo que es un buen momento Para tirar esas cosas Atracar Y ser atracado Es la ley de la vida Sí, como De eso iba Ay, qué penita Qué penita O sea, que yo quiero que gane el robergold Pero tal, ¿no? Sí, sí, o sea Se ha suicidado A mí también Medio A ver, y que son cosas que pasan Tampoco Si se lo tomo con calma Remonta Está remontando muy bien Ahora mismo sí estoy viendo el robergold Que tú me decías Dominante en todo momento No, no, está ¿Qué busca? Eh Lo que busca lo he encontrado ¿Qué? Lo que busca lo he encontrado Madre mía digo Eh, esto no es tan buena opción ¡Pum! Pues, incisto Trato curioso del FSMASH de Snake Es un ataque bastante lento Es frame 42 Es considerablemente lento Pero si tienes la ventaja Una de las cosas que tienes Que después Con el bazooka tal Y soltar el FSMASH Es frame 3 Entonces En plan Le va a dar ahora La cosa no es La cosa no es tirarlo Es cargarlo Sí Cargarlo es lento Pero tirarlo es muy rápido Entonces, vale Si se puede llegar a saber Pues vale Y le ha dado O sea, no creo que no haya sido Ni to punish frame Dijo Caja enorme Debajo del suelo Explotas Ojo Hubo baiteo de Sephiroth Pero lo Pero no hubo Acabo de leer La cosa no está en español Sephiroth Sefiroth está S-E-F-I En vez de con el PH ¿Está mal escrito? ¿O ese no es español? ¿El qué? Perdón Sefiroth está mal escrito Como para un poco de mí Es español Sí No sé Te acostumbro a tener también En inglés No sé Me chocó mucho Pero bueno Empieza la partida En campo otra vez No creo que sea la mejor opción Para polvitos Pero Bueno, a ver Si se ve cómodo Sí Se ve cómodo Yo diría que la anterior partida Fue mala fortuna Que Que bueno Hubo fallo Uf Ese bineutral Que no se lo que estoy Sí, sí Fue la granada El bineutral Y el escudo Se resistió bastante Aun así Bueno, pues sí Parece ser que Yo pensaba que Que iba a ir peor Que iba a volver a ser La misma El mismo dominancia De antes De Robert Woods Pero Polvitos ahora mismo está O sea Tiene polvitos la ventaja Pero Pero como si Esto también cuenta Como vive Sobre todo Teniendo en cuenta Lo poderoso Que Ahí estaba Dios mío Ahí estaba El escudo Virgen Qué locura El Nikita Que no conecta También Robert Woods Con el Baker El Baker No sé si lo sabes Es un bloque de cemento Sí Tiene muchos frames activos ¿El qué? Tiene muchos frames activos Muchos frames activos Tiene mucha prioridad Sí No ha matao Pero tenía pinta de matar Sí, la verdad Busca el Baker Pero Pero Es Bueno, no sé si lo sabes Pero Roberto Le encanta Bueno, le encanta el Baker Y el Aptil Y el Aptil Bueno A ver Creo que no es que le encanta a Roberto Es como a los Nakes Ya El Aptil Uff Uff Lo buscó en 40 Vale Vale Estaba yo Y lo está haciendo Lo ha hecho Sí Ese Aptil Y le tampea Ojo Le tampea Eso todo el mundo sabe que da poder Pero Robert Wars Se amentrará entre Tremendo Town Y esa granada que no la ha servido para salvarle de la situación Ha buscado el Downer Ah, mira Ese Bineutral pintado interesante A ver cómo sale el Downstage Lo Diría que lo hizo Rift, eh Pero No es suficiente Si no hay que hacerlo bien Aún así salió muy bien del escenario Y Como vemos Está básicamente Y venga, está en una granada Bueno Uff ¿Para qué hablo? ¿Para qué hablo? Siempre que hablo pasa algo Ese Aptil Que no se lleva la stock Ni quita para molestar Pero Era bait Uff Eso de Eso lleva Eso es stock No es stock Pero a punto estuvo Tiene más noback de lo que creía la B Sí, sí, sí Si A90 Un Snake Y Snake pesa Eh Eh Bueno Tenemos Esta Un patada Esta ventaja para Roberto Es decir que está bien Pero Ya es hasta maldición del caster mental Me lee los pensamientos El El set Que bueno Ahora pues Roberto Oye Que mentiras faltos Pues yo te tiro la nada Te rayas tú Y eso No Como que no Se vio confiado Eso que es Bueno pues 37 daño Que supongo que se agradece Qué cosa más rara ¿No? Es como El El Uff Es que Es que es ver a estos dos jugadores Y es que es tensión constante Es que En ningún momento Estás a salvo Se conoce muy bien Se conoce muy bien Y en consecuencia también Juegan así Es muy bonito La verdad No, no Y que Pum Ya está Y que pum Pum O sea Zelda no suena a pum Pero lo oyes en tu cabeza El pum Y lo hace muy bien Y lo hace muy bien además Ahí Mateo muy bien Con esa calma Eh Roboboros que baitea Con ese B-neutral Ay Se lo leyó Pero no lo consigue El Quitarle el stock Y ese Uff Apes más Que no mata Pero Pero ahí está Molestando Ese Fetil Que no Consigue la stock Uff El El escudo se podría haber resentido mucho más Pero bueno Estaba bastante interesante Mateo buscaba la kill Pero no No lo consiguió Eh Ese phantom Que no No llega tan lejos Uff Eh Uff Está Roberto Dice Mira Es que Te rayas tú Y ese Apes más Se lleva la stock Aún así Pulbitos Con el red que tenía O sea En busca 50 O 60 Se podía Haber llevado los toques Es decir Le dan 100% Para tener una situación Tan clara Se preparaba ahí El bocadillo Y se lo comía Pim pam pum Bocadillo de atu En nada Pero Pero dijo Roberto Uff Empatada Sí Y 2-0 Y 2-0 Ahora mismo El set está muy bien Caminado para Para Robert Worlds La verdad No, no, no Bastante bien Roberto dijo Es que A ver Hay que descansar un poco Es ir al baño Tenía ganas de mear No lo dijo en pleno set Para parar Ahora tiene el bufo De haber meado Efectivamente Y fue el bufo Y míralo 2-0 Contra un personaje Que hombre La primera partida Recordad chicos Hay que ir al baño Antes de cada set No voy a ser No voy a ser No voy a ser No, es decir El primer set De la Grand Finals Fue nefasto Para el El Snake Claro Ya saben lo que dicen En el baño Reflexiones Sobre la vida Tío Te hace Fue lavarse la cara Fue lavarse la cara Y dijo Venga Venga Que puedo Y ahí Lo tenemos 2-0 Para una presentación Que no estaba tan cómodo Pero bueno 2-0 Contra Contra Probitos Que no Que no es poco Que no es poco Que no es poco Te callo en campo A ver que tal A ver que tal Seguirá Polvitos Zelda Porque Polvitos También tiene que jugar Sí Sí Fiel a Fiel A más Yo creo que Porque en este torneo Sí Bueno y antes Baiteo con Sefir O Zed Joder Pero La espada grande Pero bueno Prefiero Mi canción favorita Del Batin Kytos Brutal Sí Es muy buena Entonces también Este match Me lo voy a gozar El último Posible Sí, perdón El último posible Match del Zed Y con esta música Me parece brutal Hay que darle epicidad A esto Estoy de acuerdo No sé si fue elección Aleatorio Pero bien Y con estos Los pasos de jugadores Uff Ese Polvitos Que buscaban Compresiones Busca mucho el Downer Porque funciona muy bien Sí Y te sacan muchas cosas Porque si das el Deeper Te convea el Amper Te convea el Neir Si no lo das Haces un Gablock Y ya las situaciones diferentes Sí, sí Ese escudo Cómo se resiente De una compresión El E perfecto El Get Up El Get Up Y ese side Que se lleva el stock De Robert Wars La Super Armor Va por porcentaje ¿Va por porcentaje O siempre tiene Al mismo Super Armor? No Si somos Técnicamente bien hablando Es Heavy Armor Y es por porcentaje Pero tipo Creo que es Si supera 14% o algo así Pues no lo ha superado O sea Bueno, no Ni 14 Creo que es Menos de 10 Creo que es 9 Pero el asunto Que por ejemplo Multi-Hits Cosas así Se lo va a tanquear Pero golpes secos Antes un side B Lo tanqueó Y estaba también Pero es que el side B Tiene también Caja débil Y caja fuerte Ah Posible dar la débil Porque no No mató Que bien La cama de granada Sí, sí, sí Todo es explosivo Patada Perfecto Patada Que Se lleva las stock ¿Qué más? Esa patada Pero ojo Casi muere Robert Wars ¿Qué al 70? O 70 y algo De ese buen upper Sabiendo el upper De Zelda Es muy complicado Me alejo Pero realmente Estás cayendo mi golpe Uf Bueno, por ejemplo Ahí Ahí dio el débil Tiro Eso fue un Sí, fue un mis input Muy feo Y no gusta verlo a nadie La verdad Eh, nada Bueno, efectivo Que En el caso No es casi todo Para Pobitos Muy buena situación Para ser el El game Parece ser que El quitar la plataforma De arriba La ha hecho Ganar esa pequeña ventaja A ver Le echa A ver como sale Uh, ese Escudo el T4 Pero no escudo el Aptil Le dio con la suela De zapato Y además tenía otra Sí, sí Tenía otros Es que Es que era mucho Yo creo que incluso Se podía haber roto escudo El Aptil En esa situación Fue bastante buena Por Robert Wars Pero Fave Y se llega a Stok Mateo En el ¿Cómo es esto? En el talón de Aquiles ¿No? En el talón de Aquiles Le dio Le dio justo en el talón de Aquiles No, no, no Es En el talón de Robert Wars No sé si lo sabes Lo de las herramientas más poderosas De este juego Son los pies Los zapatos Sí Wolf Snake Zelda Lucas El mío Que pasa así Fuera Sí, sí Con todos los Con muchos personajes Que usan los zapatos Mario sobre todo Sí O sea, al final De Backyard Sí, sí, sí Es decir Pero bueno A ver Pero que es más poderosa Las espadas o los zapatos Yo lo estoy seguro Depende Esto es como un ciclo Las espadas ganan A lo que no son zapatos Los zapatos ganan Y los zapatos no ganan Las espadas Yo lo veo así Algo así No sé El ciclo de la vida Sí, literalmente El ciclo de la vida El ciclo de la vida Y si es al revés Pues GL Como en este game Sí, sí Que son dos toners Además Creo que este tema Lo ha escogido Roberto No me he fijado Pero Starwolf También otra canción épica Para Para estas Bueno, para estas Grand Finals ¿Qué recuerdos del Eyelat? Ya Lo echo de menos Bueno, no echo menos Porque yo lo jugué En Castilla y León Pero Lo echas de menos Al Eyelat Sí, sí Soy súper fan del Eyelat Yo también Let's go Let's go O sea, la gente la odia Yo no, honestamente Entiendo por qué Bueno, pero Bueno Vamos a Sí, mejor vamos a Sí, sí Que está Mateo Ponérselo duro A Robert Wars Pensaba que era Fesmasa también Y es que eso hubiese Detonao la vida Aún así Vemos En qué campo de batalla Parece que le gusta más A Robert La plataforma arriba Le da mayor nivel de recuperación Let's trap Ese jab Que golpea A polvitos Para su otra situación Uf, quería Lo quería otra vez Él Qué bien Se escapó Es muy bonito Y no le ha pegado Creo que es por el look Profile Sí, sí, sí Ha sido bastante inteligente Por parte de Robert Wars Una cosa que no estoy Entendiendo bien Robert Wars Porque no está haciendo La clásica de los snakes De salir Pon granada Lanzar una granada Coger otra Y hacer air dodge Para agarrarse el borde Porque además Es que ya lleva Varios Varios stocks Que le ha pillado El upper Cuando Ha matado A polvitos Pero bueno Te puedo decir una razón Robert no juega snake Casi Robert no juega snake Robert juega su snake Es decir No juega tan detensivo Y solo deba Zelda Hay que tomarse las cosas Como calva Porque si no te tocabas Como calva Igual te comes Uno de esos Sí Pero eso cuenta Como palanca aérea Pues se podría llamar Que sí La verdad es que sí Por el daño que tiene Sí El nikita Que no conecta Otra sección del extra Me encanta ver Cuando reflecta Del apes más Iba a bajar Y se lo come snake Y da mucho daño Mucho explosivo Meteor lo está Bueno Lo está haciendo Bastante bien Robert Wors Ahí deja granar El borde Está remontando Todas las stocks Había perdido Buscando el spike Está Está este hombre Que vamos Ese grab Ha dado Pero no ha dado Lo otro Así que bueno Me recordó mucho A lo del Yo creo que Detonaba A Robert Wors El grap Se me recordó Al Bowser Sabes De X4 Pero bueno Y ese downwind Que se lleva Malas situaciones Se lo ha Ha ido de una esquina De palota De stage En muy poco tiempo Dos 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 Creo Creo que Han ido a más Todo este set A campo De batalla ¿No? Y es más Battlefield Es verdad ¿Quién ganó Un small Battlefield? Polvitos Polvitos Ahora mismo El set Un game Esto Nunca he gastado Un gran panel De estas A más reset O sea Es el último No, no, no Es full poder Full Full Ojo Bien No sé Quien escogió El tema Pero controla Lo único Que Robert ¿Vos ha cogido Este stage? Ha cambiado A Samus Va a cambiar A Samus No sé De cómodo Snake 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 En este stage Es muy mala Es muy mala El PJ No tiene esas plataformas Para poder recuperarse Tanto como querría Que si tiene campo Pero pido que el campo No le funciona En situaciones Complicadas Es que igual Aquí esto es grande Y las confirmes De Zelda cuesta Entonces Roberto Va a tirar más De seguridad Bueno Game 5 Grand Final Reset Robert, Samus Volvito es Zelda 60 Así Como te lo cuento Así seguro Sí ¿Por qué no? Ahora te imaginas Que le meto un Detail Fair Y muere Yo no lo veo posible No lo digas muy pronto Se le lleva 80 Bueno, un dos aibes También va bien Madre mía ¿Cómo me gusta Este último Este último Game Sí, la verdad Zero to death Ahora mismo Es que pinta totalmente Para Polvitos La verdad Que bueno No hay que decir nada Que luego La medicina de caster Gana uno Acaba ganando el otro Sí, sí Pero bueno Ahora mismo La dominancia La dominancia Es la dominancia Y no la está demostrando Robert Wars Es muy O sea Pensaba honestamente Que iba a ser más Decantado para Robert Wars Los dos sets Pero Polvitos está demostrando un nivel Un nivel totalmente impresionante O sea Ese Grab Que lo falla Y se le complica Robert Wars Está más Tiene mucho miedo Yo creo que es porque Se ha comido Ya cosas de Samus Y O sea Cosas de Zelda Perdón Plan ataque en escudo Fair O sin escudo Qué peligro de fails Sí, sí Está Polvitos Haciendo un set La verdad O sea Un torneazo Que es de locos Además había venido por losers Creo Porque por winners no iba Eh Ya No recuerdo quién Ha ganado por winners Pero bueno Ni idea Pero No, TRT No Porque son contra los losers Entrae que probablemente O sea No sé No sé Pero oye Me ganó Carlin Es verdad Con Sí Fue Carlin Con Con el bueno de Cazuya Pues te siento orgulloso Porque va a ganar Porque ha ganado A A un posible top 1 O top 2 del torneo Es Un logro A considerar A ver ese castigo Da un es más Bueno Se le complica A Robert Tiene que remar Tres stocks Sí Tres stocks Tiene que remar Eh Lo veo complicado Pero lo veo posible Sí es un Robert Wars A ver Es muy bueno Ha buscado el downer Lo vi Vi que conectaba Eso se lleva el stock Sí Se lleva el stock Bueno a ver Esto Roberto Ganando momentum Con Con Samus Eh Pero es que Más Samus Eh Las conversiones Estas de TheTip Con lo floaty Que es Es O sea Samus O sea Para Zelda Pinta Con la mano Con la cabeza Llevo 5 segundos Y se acaba de llevar El torneo Robitos está Haciendo el popo Sí, sí, sí Muy buena Muy buena La verdad Que ha jugado Como 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 el up O sea Ha jugado Haciendo el popo